hola chicos qué tal cómo están espero que se encuentren muy bien ya saben siempre mandándoles un mensaje donde es un saludote de paz y armonía para todos y pues bueno el día de hoy vamos a ver un poquito sobre el tema del sistema nervioso para lo cual pues tenemos estas siguientes imágenes en nuestro sistema nervioso lo vamos a dividir en dos secciones una se va a llamar y lo vamos a comprender como el sistema parasimpático y la otra es el sistema simpático ok para que nos demos una pequeña idea de cómo se encuentra este pequeño cuerpo en color melón color mamé que es esta parte que tenemos aquí tenemos las siguientes siglas que son ese en ese estas siglas significan el sistema nervioso central lo vamos a ubicar en el cuerpo humano en esta parte de aquí que es el cerebro y el cerebelo y esto que tenemos aquí que vamos a conocer como la médula espinal ok recuerden que estos tres pertenecen al cnc que significa sistema nervioso central ahora también tenemos en color azul las en las líneas que están marcadas aquí en este dibujo que tenemos a todo nuestro largo y ancho de nuestro cuerpo y tienen las siglas s n p que significan sistema nervioso periférico ok todas estas como pequeñas como cable citos que ven aquí todas estas son nervios que nos van a ayudar a realizar diferentes actividades pero por ejemplo que es el sistema parasimpático bueno pues aquí tenemos una respuesta muy corta que nos dice el sistema parasimpático forma junto con el sistema nervioso simpático el sistema nervioso autónomo que controla las funciones y actos involuntarios están integrados por varios nervios que nacen del encéfalo y otros que surgen de la médula espinal a nivel de las raíces sacras s 2 a s 4 ok ahora el sistema parasimpático se encarga de las siguientes cuestiones como cual contraer la pupila estimular la salivación contraer las vías aéreas los pulmones realizar pulsaciones en nuestro corazón también estimular la actividad del estómago inhibir liberación de la glucosa estimar la vesícula biliar también estimular actividades intestinales contraer la vejiga y promover la erección genital ok bueno eso es en cuanto al sistema parasimpático pero también por esto lo de acá tenemos al sistema simpático este sistema simpático lo vamos a poder encontrar a partir de este espacio de aquí ahora aquí hay algo que sí les quiero recomendar muchísimo es que estudien qué significan estas letras c esta letra t esta letra l s y c que no se les vaya a pasar este pequeño dato porque probablemente sean preguntas de examen pero bueno vamos a ver de qué nos habla el sistema simpático aquí nos menciona que tiene como principal función la de preparar el organismo para responder con extrema velocidad ante cualquier tipo de estimulación externa de manera generan procesos que consumen grandes cantidades de energía para asegurar la supervivencia entonces el sistema simpático ahora se encarga de lo siguiente fíjense bien aquí le vamos a hacer un poquito más grande ahí está bien y le vamos a poner perdón y le vamos a agregar a lo que viene siendo el sistema simpático la lo que es la dilatación de las pupilas quiere decir que este espacio que tenemos aquí en negro se hace grande inhibir la salivación de las glándulas relajar las vías aéreas de los pulmones subir las pulsaciones de nuestro corazón inhibir actividad en el estómago estimular la liberación de glucosa inhibir vesícula biliar inhibir actividad intestinal segregar epinefrina norepinefrina y relajar la vejiga además de promover eyaculaciones y contracciones vaginales ok entonces en eso es en lo que se divide el sistema simpático aquí ya dimos una muy corta explicación sobre lo grande que es todo nuestro cuerpo humano así es de que chicos y chicas nos vemos en la siguiente cápsula que se encuentren muy bien adiós gracias a todos los que nos vemos en la siguiente cápsula y a todos los que nos vemos en la próxima cápsula